Y hermoso lo que tenemos aquí el día de hoy con el profesor William Zamudio. ¿Cómo estás? Excelente. Ya te digo cómo estás porque eres de casa. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar en esta mañana, que nos permiten estar en el rinconcito de cada uno de estos hogares. Y en esta mañana traemos algo muy hermoso, muy bonito, que ojalá y los padres de familias todos. La parte de la educación, la mejor conducta que puede haber, puede ser a través de la técnica del ballet. Sobre todo la disciplina que conlleva el tener esta práctica y yo también me gustaría platicar contigo rápidamente. El ballet en los pequeños, niños o niñas, ayuda a la postura y ayuda a qué otras cosas, profesor. Mira, más que nada la reflexión terapéutica dice el ballet es el mejor complemento para la educación de un niño. Te corrige las posturas, te corrige tanto en el aspecto físico y mental. Te conlleva a tu mejor caminado, a tu mejor oído, a tu mejor visión, porque la técnica del ballet se lleva a través de una música, de piano. Entonces el piano te empieza a retroalimentar el oído. Luego las formas de cómo bailar, la técnica, la elegancia, te permite una muy buena conducta que te hace ver muy bien, sentirte bien y sobre todo que cuando caminas el porte se te ve bastante elegante. Y la mejor etapa para estudiar ballet es a partir de la niñez. ¿A partir de qué edad más o menos? De los cuatro años en adelante se empieza a aplicar la danza terapia. No precisamente los niños entran a ballet, entran a hacer ejercicio y ahí uno se da cuenta si realmente el ballet es lo que el niño necesita. No, pero algo le estimuló, algo le ayudó. La postura, como bien dices, el piano, la mente, el escuchar, el relajarte también, porque es una terapia que puede relajar. Y yo sí invito a todos en casita, que si están en la medida de sus posibilidades, siempre a los pequeños, pues métanlo a este tipo de disciplinas porque hará un gran cambio en su vida, así como en las pequeñitas que tenemos el día de hoy, que estamos muy contentas. Muchas gracias, chicas. Ya sé que están muy en su postura de ballet. Y en esta oposición te vamos a conocer algo bien importante, las armas de cómo se inicia el ballet. El ballet es muy bonito, pero también es muy peligroso. Siempre hay que llevar padres de familia a sus niños allí, a donde realmente hay un gran profesionista del ballet. Porque el ballet, todas sus posiciones son, digo yo, chuecas. Entonces, si no hay una buena instrucción, la niña puede quedar paralítica. Y más que es una niña o un niño, sus huesitos se van desarrollando. Y qué mejor que a través de la gimnasia, de la técnica del ballet. Y con personas que están calificadas para poder ejercer y dar clases de ballet. Ahorita van a conocer cómo son las posiciones de los pies y verás cómo las posiciones las van a decir, ay, pero ¿por qué así? Y en la cadera se siente. Los brazos, cómo se deben de poner. Perfecto, profesor. Pues los dejo bailando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues qué bueno que todos ustedes están atentos. Y hoy vamos a conocer, vamos a pedir a las princesas que se pongan en postura. En postura nos ponemos, cerramos las piernitas bien cerraditas. Son cinco posiciones de los pies, cinco posiciones de las manos. La cadera, mire que bien comprimadita. Y los pies en postura. La primera posición, los pies se abren como abrimos o cuando vemos que un pingüino se para. Primera posición, abrimos los pies. Eso es. La cadera queda en medio de las piernas. Ahora, vamos a la segunda posición. La segunda posición se abre el pie izquierdo y bajamos los talones. Y quedamos aquí. Se siente enseguida el trabajo de la cadera. Esa se llama segunda posición. Vamos a la tercera posición. El talón derecho lo vamos a poner en el dedo gordo del pie izquierdo. Jalamos el pie y nos ponemos en esta hermosa posición. En estos movimientos, la cadera se va sintiendo como trabaja. Tercera posición. ¿Ok? Ahora nos vamos y nos llevamos los pies al frente. Esta es la cuarta posición. Si se dan cuenta, lo que decíamos anteriormente, los pies van chuecos. ¿Sí? La posición más hermosa del ballet. La que se utiliza para todo. Quinta posición. Vamos a poner la punta del pie izquierdo en el talón del pie derecho. ¿Ok? Cerramos. Aquí los pies se cierran bien cerraditos. Vamos a corregir a la princesa aquí. Miren. Se pone este talón. Ahora, de ahí en esta parte de aquí cerramos totalmente. Esta posición no es nada fácil porque aquí ya la niña rota su cadera, la centra. ¿Ok? Con los brazos en postura. ¿Ok? Esta es la posición más hermosa del mundo del ballet. Deseo decirle que de estas posiciones, todo género y estilo de baile de estas posiciones sale. Quien es un buen bailarín, una buena bailarina, utiliza las cinco posiciones de los pies. Vamos a las cinco posiciones de los brazos, estando en quinta posición. Postura. Los brazos están totalmente abajo, como que abrazando una pelota. Primera posición. Los brazos al frente, a la altura de lo que es la boca del estómago. Los dedos de un bailarín van hacia afuera. Vamos a la segunda posición y los brazos se abren a la altura de los hombros. Esta es la posición correcta, a la altura de los hombros, en esta posición. Los dedos siempre se van para hacia afuera. Estas son las manos de un bailarín profesional. La cadera, la espalda, mantiene una rectitud y una alineación hacia arriba. Algo cuerpo natural. Tercera posición, brazo derecho al frente. ¿Cómo se hiciéramos en la primera posición? Así. Ahí, así. ¿Ok? Esta es la tercera posición. Vamos a la cuarta posición. Elevamos el brazo izquierdo arriba. ¿Sí? Esto es. Los brazos van arqueados. Los codos se sacan. Los dedos se extienden. En el ballet, las articulaciones del cuerpo se mueven en su totalidad. ¿Sí? Desde el momento en que vamos aquí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a la quinta posición. La posición más bella también del ballet en el mundo del porte-bras, movimiento de brazos. Quinta posición. La posición que todos, cuando decimos algo de ballet, enseguida las manos van hacia arriba. ¿Ok? Aquí. Esto se llama quinta posición del porte-bras. Vamos. Predomenal de brazos. Bajamos brazos a los laterales y a la altura de los hombros. Volteamos las manos y bajamos a la postura. ¿Ok? ¿Cuál es el descanso de un bailarín? Se llama derrier. Sacamos la pierna derecha, la pasamos en run de jam, hacia al lado y lo pasamos atrás. Y ese se llama el desrier, donde los bailarines descansan y donde los bailarines hacen sus saludos. ¿Sí? Ahí está. Aquí está. Padre de familia, papá, mamá, tía, abuelito. Si tienes la oportunidad de practicar ballet, no es necesario que seas niño. Una persona de la tercera edad, esto es una terapia física y mental. Practica ballet. No es necesario que seas un bailarín. Simplemente haz ballet y te vas a dar cuenta de todos los beneficios que físico y mentalmente te va dando. Vamos a regresar a la postura. ¿Ok? Regresamos a cerrar los pies. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer un trabajo de por de braz. Abrimos a la segunda. Abrimos a la primera. Subimos a la quinta. Abrimos el por de braz a la seco. A la altura cerramos brazos. Y a la postura. ¿Ok? Hay tres correctores bien importantes para no lastimar tu cuerpo. Se llama plie, demi-plie y gran plie. Estas posiciones se utilizan en todo movimiento de ballet porque es el que nos permite mantener el confort y el no lastimar ni rodillas, ni tobillos, ni cadera. Cerramos en postura. Plie es una pequeña flexión. Relevé. Vamos a repetir el plie. Flexión. Y relevé. Todas las posiciones de ballet son en francés. Es el lenguaje del ballet. El francés. ¿Ok? Demi-plie. Vamos a bajar un poquito más. A la altura de las rodillas. La espalda está natural. ¿Ok? Relevé. Plie. Y relevé. Una más. Este plie se trabaja a las cinco posiciones. Eso es. Vamos a estar en la postura. ¿Ok? Vamos a llevar los brazos a la primera posición. A la quinta posición. A la segunda. Los brazos bien estiraditos. Los brazos bien estiraditos, bien estiraditos. Y a la postura. Si tienes la oportunidad de hacer ballet, hazlo. No te vas a arrepentir. Bailar ballet es una de las disciplinas más bellas. Muchísimas gracias. Vuelve a la vida que quiere y desea que seas muy feliz. Y nos vemos en la próxima sección. No te vas a arrepentir. 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 ¡Gracias!